Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán a casar con otras Tu padre es celoso, tu madre es celosa Te harán a casar con otras Y casarte podrás tapar la cama Alejarte podrás olvidarme jamás Cazarte podrás amarla jamás Alejarte podrás olvidarme jamás ¡Arriba Trujillo! ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba Trujillo! ¡Ya arriba Trujillo! ¡La dulce candellita! ¿Para qué baile, para qué haces? ¡Ever Gamarra! ¡Hey! ¡Carnito Brindas! ¡Gustavito Brindas! ¡Saro C! ¡Tu amigo Poco Aventura! ¡Eso! ¡Y una vueltecita, y otra vueltecita! ¡Vile como quiera, goza como quiera! ¡Flaquita, gordita, altita, chatita! ¡Zo, zo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están todas las chicas solteritas? ¡Arriba las solteras como la dulce candellita! ¡Vamos! ¡Solteras arriba, solteras arriba! ¡Ey! ¡Solteras arriba! ¡Chuna, chuna, puentecita, puentecita! ¡Buentecita, puentecita, puentecita! ¡Eso! ¡Audio Master! ¡Una más! ¡Discotienda Jocelyn! ¡Rocío Salinas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, vida! ¡Cómo dices! Y para los hermanos gringos ¡Abrazuna! Para tu fan número uno ¡Durce! ¡Ahí está, Santos! ¡Abrazuna! Ya que te mira, Santos, mira, eh ¡Epa, esto! ¡Abrazuna, dale! ¡Qué bonita hay ahí! Para todos los mentirosos ¡Oye! Para los traicioneros ¡Sí! Para todos los chicos que tienen corazón boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Así como tú! ¡Vaya, Merlo! ¡Así como tú también! ¡Vamos, Trujillo! ¡Dale, Trujillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dulce! ¡Dulce Canteñita! ¡Sabrosa! ¡Ey! 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 ¡Dulce Canteñita! ¡Dulce Canteñita! ¡Como canta! ¡Como baila! ¡Una más! ¡Así, así, 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 así! ¡Así! ¡Somos diferentes! ¡Alegres para ti, Trujillo! ¡Ay, mira! ¡Y arriba la batería! ¡Dónde está la cerveza! ¡Y arriba la cerveza! ¡Y arriba la cerveza! ¡Salud por ellas! ¡Por ellas! ¡Aunque mal peguen! ¡Salud, salud, corazón! ¡Olé! ¡Hoy quiero tomar para olvidar! ¡Como dices! ¡Porque no lo puedo lograr! ¡Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, es mi gran amor! ¡Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Y un parcito más! ¡Brinemos por el aniversario de Tania Brinas! ¡Eso! ¡Lidia Fernández! ¡Ah! ¡Tu dulce candeñita, corazón! ¡Oye, dulce! ¡Dulce como la miel! Amigos, les pido por favor ¡Como dices! ¡No quiero que me hagan recordar! ¡Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor! ¡Vamos! ¡Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor! ¡Vamos! Y corazoncito, corazón, corazón decepcionado ¡Hey! Corazon, ¿cuál es la razón para andar tomando? ¡Como dices! Corazoncito, corazón, corazón decepcionado Corazon, ¿cuál es la razón para andar tomando? ¡Eso! Corazon... ¡Eso sí, corazón! Corazon de melón Para santo escarrazo Amor mío, corazon de otro Una vueltecita, ¡vamos! ¡Así! ¡Hey! ¡Vamos, vamos a ver quién gana, quién gana, quién gana! ¡Arriba, chicas! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Ay! ¡Chicas, arriba! ¡Hey! No pasa nada con las mujeres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las chicas? ¡Arriba los varones! ¡Así, así, a ver! ¡A ver, chicas! ¡No permitan eso, por favor! ¡A ver, arriba las mujeres! ¡Hey, hey, hey! ¡Cocineras, cocineras, cocineras! ¡Y todos los chicos! ¡Con abracitos, arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Lo que mandan en la casa, lo que mandan en la casa! ¡Epa! ¡Para todos los sacolargos! ¡Así como... ¡Que no quiero decir tu nombre, por favor! ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abra suya! ¡Para mi gran amigo huerfanito! ¡Con cariño! ¡Ay, mira! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Con la cintura! ¡Mueve la cabra chiquita, blanquita! ¡Mamacita! ¡Y para todos los amores prohibidos de esta noche! ¡Así como... ¡El nuestro! ¡Así como lo nuestro! ¡Tú que me decías que no tenías señora! ¡Vengo a Trujillo y te encuentro casado, bandido, mentiroso! ¡Así son los trujillanos! ¡Así son los trujillanos! ¡Mentirosos, falsos y traicioneros! ¡Pero no todos son iguales, sí! ¡Baila como quieras! ¡Baila como quieras, goza como quieras! ¡Total! ¡La vida es una sola! ¡No hay que gozar con la vida! ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, Perú! ¡Sí, Trujillo! ¡Sobras, subas! ¡Para los traicioneros! ¡Así como tú! ¡Hey! ¡Ay, Galito, ay! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Papiéndole la cintura! ¡Papiéndole a cada chiquita, chiquita! ¡Así, así, así! ¡Como anoche, como anoche, como anoche! ¡Y las sombritas! ¡Y las sombritas, sombritas, sombritas! ¡Sombritas! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dulce, sacude! ¡Dulce, sacude! Gracias.